Estimado, ¿qué tenemos para recomendar hoy? A ver qué tipo de análisis podemos dar a la gente. Usted sabe que me hizo acordar esto del concurso de gran concejal que hacen ahora. Había una costumbre en Atenas que se elegía, no sé si todos los años o cada tanto, y la gente tenía que votar en una... tenía que escribir unos tracón. Vos sabés vos, ¿no? Bien. El nombre de un político... ¡Estoy más fuerte! Un pedazo de cerámica rota. ¿En un pedazo de cerámica rota escribían ahí? Sí, escribían el nombre de un político para que se tuviera que exiliar por un determinado número de años. Y cuando un político se estaba haciendo demasiado fuerte, o que ellos consideraban, lo mandaban al ostracismo. ¿Es lo que estamos haciendo nosotros con gran concejal? Entonces estaría... estaría bien imporado, a lo mejor en la Argentina la cuestión. ¿Por qué? ¿Quién mandaría este año al ostracismo y que no vuelva a por...? No alcanza a cerámica bariloche, me parece. No, no, no es cierto. Ni terévia ni bache. No, está bien. Bueno, ¿qué tenemos para...? Pero para hoy íbamos a hablar de un escritor inglés, Graham Greene, que vivió... Es un escritor que nació en 1904 y escribió libros de aventuras y de corte político también y de temas religiosos y filosóficos. Ah, algún poco. Y él tuvo una vida muy aventurera, vivió alrededor de varios, en varios lugares del mundo. Estuvo en México durante la revolución, en los años 30. Estuvo también en... ¿Dónde había quilombo él iba, no? Estuvo en Vietnam, en África. Nació en Inglaterra. Inglaterra, ah, Inglaterra. Y ahí tenemos una imagen de él, ya de adulto, ¿no? Y también vivió en Argentina un tiempo donde, en los años 70... No sabía. ...donde basó la acción de dos de sus novelas más interesantes. Hay una foto de él de joven también. Ajá. Y una de ellas es... Pero cara de silencio. Tiene cara de silencio. Tiene una vida un poco atormentada, ¿no? Ah, ¿sí? Una de las cosas es que siempre tuve una vida un poco dual, porque su padre era el director del colegio donde él iba. Sí. Entonces, él se identificaba con los alumnos que eran sus compañeros y que odiaban al director, que era su papá. Sí. Y a la vez, él quería mucho a su padre, pero se ponía del lado de los alumnos. Qué complicado eso, te voy a decir, ¿no? Y siempre... ¿Qué hubiera pasado a ustedes? ¿Qué hubiera pasado a un caso así? No, no importa. No, el caso, bueno, el cónsul honorario pasa algo parecido. Es un médico argentino que vive en Corrientes, en una provincia de Corrientes, Misión, en un lugar no determinado del norte de Argentina. Sí. Y tiene un amigo, un amigo que era su compañero de estudios, es un ex cura, guerrillero, ¿no? Del movimiento de cura del tercer mundo. Y le pide un dato para secuestrar al embajador de Estados Unidos, que va a ir justo por esa ciudad. Sí. Ahí en unos días. Y se equivocan. Ahí hay una imagen de la película con Richard Gere y Michael Caine. Después la llevan al libro. No, el cónsul honorario, ahora me acuerdo. Es muy buena la película y el libro también, ¿no? Sí. Y por error los amigos secuestran al cónsul inglés, que es un cónsul de poca monta, borrachín, ¿no? Interpretado por Michael Caine. Que limpia el brazo. Entonces, y cuando se dan cuenta de su error, quieren presionar al gobierno de Stroessner para que lo libere. Para que liberen a presos políticos paraguayos. Y el gobierno inglés no lo quiere liberar porque es un cónsul de poca monta. Es más, se lo quieren sacar de encima. Si lo matan, mejor. Entonces, el médico este se debata entre el dilema de traicionar a sus amigos, que son para los guerrilleros, denunciarlos para liberar al cónsul o dejar que lo maten, ¿no? Sí. Que si le interesa, si la trama es buena, ¿no? En el caso de Graham Greene, casi todas sus novelas han sido llevas al cine. Qué bueno. Tienen muy buena acción. Qué envidia. Creo que son relativamente fáciles de trasladar a la pantalla, ¿no? A veces sin mucho éxito lo hacen, pero en este caso el cónsul honorario es muy buena la película y el libro también. ¿Y esa y otra más en Argentina? Y escribió otra más también que es, situó la acción que es Viajes con mi tía, que también es, en este caso, es un jubilado inglés de 50 y pico de años que vive muy tranquilo regando su jardín y sin problemas en un suburbio inglés. Y aparece su tía, ¿no? Su tía Augusta, que es una viejita así fiestera, que ha viajado por todo el mundo. Tiene un amante negro 30 años más joven. Ah, bueno. Y quiere, bueno, la hubiera agarrado la perra que vino recién, la hubiera identificado enseguida. Seguramente. Ay, qué brava la vieja. Llevaba el hajiz de todo. Y la viejita los lleva a recorrer distintos lugares del mundo, ¿no? Sí. En sus viajes, ¿no? En sus entrías, contrabando y todo. Y están en Estambul, en Italia y finalmente en Argentina. En Argentina, en Paraguay. Ah, sí, sí. Y terminaron, el libro termina precisamente en Paraguay, ¿no? Después de pasar por Argentina. Y lo bueno de este autor de Grand Green es que no lo muestra en todos los lugares donde va como personajes típicos, así, muy de color local. Estereotipados. Estereotipados. No lo muestran ahí. No, no. Sino que lo que pasa en Argentina lo muestra como gente común, ¿no? Se voló, lo es y decís, esta persona tranquilamente me lo puedo cruzar. Sí, sí, sí. No son... Que a veces uno ve y ve un mexicano típico con el sombrero y... Y ándale, y ándale, exagerado. Exactamente. O en Argentina sí es un gaucho y no... ¡Claro! Sí, argentino, ¿dónde están los gauchos? La capital es el río de Janeiro, ¿no? Dirían algo así. Era Jandín, entonces, el elegido del día de hoy. ¿Tiene muchos libros de la Jandín? Tengo varios, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Tengo varios y, bueno, esos dos me gustan particularmente. ¿Murió en Jandín, yo pregunto? Sí, murió en el 91, sí. Sí, llegó, alcanzó una edad bastante avanzada, sí, sí, casi. Bueno, recomendado entonces el día de hoy. ¿Cómo andan? Y está, pregunto, pregunto. ¿Se puede preguntar por esto? Sí, por supuesto. Este es un libro que salió hace poco. Es el libro Huellas, que, bueno, es un libro recopilado de poemas de aquí de Bariloche. Ah, por un cursito, un curso, un cursito. Un curso que hizo Graciela Cruz, perdón. No, esto es Silvia García, que es la... No, pero el curso dictado por Graciela Cruz. Dictado por Graciela Cruz. Si no quedó mal yo, no. No, 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 está bien, está bien. Y bueno, es un libro que se lo recomendamos para los amantes de la poesía, porque tiene realmente cosas muy novedosas. ¿Cómo se hace para, sé que siempre tengo una duda, ¿cómo se hace para hacer la etapa de un libro? Bueno, en general se encargan los diseñadores que va a hacer, ¿no? Claro, pero ¿cómo se piensa? O sea, en relación, bueno, acá por ejemplo se llama Huellas el título y ahí hicieron las huellas, pero ¿cómo se piensa? ¿En relación al escritor, ese arma con el diseñador? Se arma con el diseñador y se trata de elegir un tema que sea acorde a lo que se escribió, ¿no es cierto? Pero en el caso, ¿tiene que contar con la aprobación del autor? A eso se refiere, evidentemente. Sí, a veces se negocia, ¿no? Se negocia en el caso de... En el caso de Mojita Muerta, vos decidís, ya que está, mostramos las dos tapas. Mostramos las dos tapas, sí. Y sí, por supuesto, Mojita Muerta y... La verdad es que tuve pocas decisiones, yo había elegido para el oso a otro modelo. Ah, ¿sí? Pero la diseñadora me bajó el pulgar, me dijo, no, no, ese tiene cero onda. ¿El diseñador? No, no lo aprendes. No, no, le fue bien. No, no, le fue bien. Tiene razón, sabe. Al final tenía razón ella, ¿no? Entonces, me dijo, bueno, vos dedicaste a escribir y yo te hago las tapas. Está bien, no, así te dijo. Sí, sí. ¿Así te dijo? Está igual, está igual, me puso en mi lugar, así que digo, pero no, el resultado fue... Ah, no, es una clave de la vida, le hinché la pelota a Rodolfo, ¿eh? Ah, sí. Sí, bueno, pero la última palabra la tiene el diseñador, la tapa. Sí, es verdad, es verdad. Porque es el que más... Dejalo así, me dijo, dije, bueno. Claro, tiene razón. Sí, es verdad. Muy bien, vamos nosotros a la tanda, pegado a la tanda, solo Dios sabe qué pasará. Dale, Juan.